¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Sí, señor. Bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio en el cual nos vamos a ir a Namek. Yo creo que nos vamos a ir ya a Namek. He hecho un par de misiones que no las voy a lanzar en la historia para que vosotros adquiráis el Dragon Ball Z Kakarot y lo compréis y lo disfrutéis y lo juguéis y no os destripe todo el juego y todo lo que conlleva y todo lo que tiene ahí. Y ahora, chicos, sin más dilación, nos vamos a ir a Namek. A ver, mi intención sería ir a Namek y completar toda la saga de Namek, pero creo que va a ser algo imposible. Nosotros, no obstante, vamos a intentar descubrirlo. Como ya sabéis, me podéis seguir en las redes sociales, que lo tenéis en la descripción, Twitter, Instagram, me estáis siguiendo muchos. Y también en Twitch, donde jugamos al Pokémon Unite por las noches, hacemos directo, hacemos un montón de cosas realmente espectaculares. Yo desde aquí me gustaría enviaros y deciros una cosita muy, muy, muy importante. Y es que voy a subir toda la historia, tanto del Z Kakarot como del Xenoverse, por así decirlo, ¿no? Es lo que estamos haciendo, estamos en proyectos, pero con los directos, el trabajo y todo, realmente a veces es difícil, ¿no? Poder seguir el ritmo. Hoy, por ejemplo, no me ha dado tiempo, bueno, ayer, en el día de ayer no me ha dado tiempo a subirlo todo como yo quisiera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, vamos subiendo vídeos, vamos jugando. Todas las cositas secundarias en el canal de Twitch en directo o bien aquí en YouTube, por eso es importante que actives la campanita, pues acabaremos completando todo esto y grabando todo esto, ¿vale? Haciendo las cositas secundarias o bien aquí en YouTube o bien en el canal de Twitch. Por eso es importante que activen la campanita para cualquier cosa y que estéis ahí a tope en el canal, porque eso realmente gratifica y es realmente increíble. Tras 34 días, desde que Bulma y los demás dejasen la Tierra, las escenas estas sí que las voy a dejar, por fin llegaron a su destino. ¡Namek se! ¡Ojo, cuidado, eh! Bien, ya estamos en Namek. Aquí supongo que nos vamos a enfrentar a Dodoria, a Tharbon... Vale, vamos a intentar ir a por las Dragon Boro. ¿Bijira? ¡Sayajin da Bijira! ¿Cómo se reduce el nivel de poder? ¿Cómo se reduce el nivel de poder? Buah, este juego en Nintendo Switch OLED tiene que ser brutal. Yo lo voy a grabar, ¿eh? Nintendo Switch OLED. Pero Freezer en ese momento es mucho más fuerte que Vegetta. En dos meses, Bueno, dos meses, sí 34 días Más de dos meses Más de dos meses Más de dos meses, gente Espectacular Sinceramente, espectacular Vale, aquí tenemos a Freezer Que está causando estragos, causando las bolas de dragón Destruyendo a los Namekuseins Que no sé por qué tiene que destruir Freezer a los Namekuseins Pero lo hace, porque es así de especial Espectacular Me pica la oreja, gente Me voy a rascar Increíble tener esta historia en el canal, eh Quiere librarse de Vegetta Dodoria y Zarbon son inferiores a las tropas de Jinju, ¿verdad? En cuanto a nivel de poder, digo, eh ¿Ese es Raspberry o Apule? Kui Es verdad que Vegetta lucha contra Kui aquí Espectacular, eh Espectacular, gente Vamos a ver qué nos... Se han cargado la nave Bueno, yo a Gohan lo tengo realmente Bastante subido de nivel No me preocupa No me preocupa Gohan Me preocupa... Me preocupa... Me preocupa... Me preocupa... Me preocupa a Krilin Que está al nivel 13 Voy a subirlo de nivel a Krilin Creo que lo voy a subir de nivel, eh, Krilin Vale, Freezer va a su rollo Va a su completa bola Freezer... Freezer ahora mismo Está desatado Por así decirlo Tenemos a Kui ahí Por primera vez vamos a controlar a Vegetta, eh Namek Está la nave de Freezer Bueno, las mini naves de Freezer, ¿no? Perfecto Supongo que nos van a decir que... Bueno, que controlamos a Vegetta Vale, Vegetta al 41 Voy a buscar a Kui y ponlo en su lugar Vegetta al 41 es realmente espectacular, eh Vamos a probar Bueno, primero voy a darle a la nave esta Un momentito, eh Le voy a dar a la nave esta Un momento, eh Simplemente... Simplemente un momento Vale Y ahora... Me voy a ir a por Kui Aquí Y ya me peleo con Kui Ya si eso nos partimos la cara Que no hay problema Estos combates están para hacerlos con un nivel, pues bueno Pues, eh... Inferior, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros como tenemos un nivel bastante fuerte Todo esto lo pasamos Quiero que lo disfrutéis vosotros O bien con el descuento de Instant Gaming O con lo que sea, ¿vale? Eh... Podéis comprar el Kakarot ¿Y si no? ¿Veis? Al 41 Realmente es espectacular el nivel al que estoy Nada ¡Qué pelota es! ¡Qué pelota es! ¡Qué pelota es! Nada, fuera Fuera Y si hay cinemática, mejor Si hay cinemática, mejor Que nos den las cositas Míralo ahí Venga, Kui se ha ido fuera Tranquilo Vegetta Aquí hablan de que están buscando las bolas de dragón De que Vegetta ha eliminado, pues bueno Pues a Kui Y la gente está un poquito La gente está un poquito ya a empacientarse Está empezando a empacientarse Y a... Y a bueno A... Freezer está básicamente Analizando, ¿no? Bien, vámonos a... Aquí hay un montón de cosas por hacer, ¿eh? Medallas de que podemos obtener Todo eso Nosotros lo que vamos a hacer, sinceramente Es ir... No podemos volar Vale, ya está Un lugar donde escondernos en Namek Bulma va a ir ahí dentro Empieza bien esta saga No te quejes, Bulma Porque... No te quejes, Bulma No es momento para quejarse Pero no es como los anteriores Puede que sea Namekia, no Tengo que subir de nivel a Freezer, ¿eh? Ay, a Krilin A Freezer, digo yo Bulma se va a esconder Madre mía la de gente que ha pasado Madre mía la de gente que ha pasado ahí Freezer y su escuadrón, ¿no? Por así decirlo Vale, pues vamos allá Completado esto con una S Hemos llegado a la... Hemos llegado a Namek Sigo diciendo que esto La semana que viene Nintendo Switch OLED Se tiene que ver de forma espectacular Pero bueno Vamos a continuar Goku se sube a la nave De Capsule Corporation Se viene para aquí Y mientras viene Pues vamos a tener que pelearnos Con cositas realmente... Realmente increíbles, ¿no? Y eso que los gameplays duran Porque estoy avanzando todos los textos Si no... Madre mía Los temibles esbirros de Freezer Es un repaso de historia rápido Del Kakarot Para que no nos olvidemos Del juego de Dragon Ball Pero básicamente Vaya, estoy Disfrutando como el que más De este juego Este juego en Switch Funciona de forma espectacular Este juego en Switch ¿Qué quieres que te diga, compañero? Funciona de forma Realmente increíble Espectacular Y brutal Y brutal Vamos a hacer una cosa Antes de continuar Y es irnos a objetos ¿Vale? Irnos a... Agua super sagrada Y vamos a darle a Krilin Un par ¿Vale? Tampoco es que tenga muchas Pero vamos a darle a Krilin ¿Vale? Que sepa Krilin Que pensamos en él Al nivel 30 Yo creo que Vale Y super sagrada Le podríamos seguir dando A Gohan-san, ¿eh? Esto hay que agotarlo ¿Vale? 47 48 Ahora nos vamos a ir al 48 Ya no merece la pena Darles más de estas, ¿eh? 48 49 50 Voy bien ahí, ¿eh? Al 50 con Gohan Voy bien Para hacer lo que estoy haciendo yo Tenéis un tutorial Que os he subido hoy en el canal Bueno, os lo subí ayer ¿Vale? No hace falta que los orbes Los alcancéis No os va a hacer nada de falta ¿Vale? Pero como no puedo lanzar Ráfagas aquí Pues ahora estoy De aquella manera ¿Este compañero viene a pegarnos? No sé por qué Se va a llevar a un mazencazo Es que no sepa que viene a pegarnos Si sabe que no puede con nosotros No entiendo por qué viene a pegarnos Pero bueno Cada uno Cada uno hace lo que ve Vale Tenemos aquí la aldea de Namek Donde está Freezer ahí Enfrentándose a los Namekuseins Está Mori Está Dende Esta escena realmente es increíble Creo que va a llegar ahora una escena Se carga uno Y creo que Freezer se va a cargar también a Mori Creo que ahora viene una escena, ¿eh? Creo que ahora viene una escena Dodoria creo que se ha cabreado Buah Buah Menudo golpe Menudo golpe se ha llevado, loco Con Freezer ahí delante Yo a Dodoria le meto, ¿eh? Pero con Freezer ahí delante Con Freezer ahí delante Pueden haber problemas realmente severos Hablo de estar Freezer ahí delante, ¿eh? Todo lo demás ya Pero Freezer ahí delante me va a fastidiar ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, aquí nos persigue Dodoria Aquí había un juego O un minijuego No sé si aquí o en otro juego de Dragon Ball Donde nos perseguían Y era realmente curioso, ¿eh? Tira el Kaioken No, no sé制ano ¡No ves! ¡No ves o no! Y detraso Este pain Sí Ah ¡No ves! ¡No ves secondly! ¿Que no? ¡Time reeメalou-ken! No sabe dónde estamos ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! Estoy enamorado del Kakarot Es así, estoy enamorado del Kakarot, gente Estoy enamoradísimo del Kakarot Como ya sabéis, no hacemos cosas secundarias, ¿eh? Vamos directamente a por la historia Luego ya... Ya iremos... Viendo y haciendo Pero de momento... A por historia Que hace falta Y no creo que la saga de Freezer... A ver, os estoy haciendo últimamente gameplays de 30 minutos Pero no creo que Freezer, la saga de Freezer La hagamos enseguida La tendría que hacer en dos partes Aunque lo pase todo Vale Me he equivocado, ¿eh? Quería hacerle el... Cañón Garly Pero me he equivocado Este árbol de la muerte en la tierra ha aumentado mucho mi poder Si no, si eres un guerrero poderoso Freezer Vegetal El problema es que... Claro Vegetal... Estás vegetal Se lo carga Vegetal también, ¿no? Increíble Es una obra maestra este juego No sé por qué no hacerle Dragon Ball Super Kakarot O en Dragon Ball Kakarot Podrían hacerlo, ¿eh? Vamos, que Vegetta va a robar las bolas de dragón Es un ladrón Básicamente Como el que no quiere la cosa Pues me parece espectacular Vale, tenemos a Piccolo en miniatura Dice Yo lo puedo leer, ¿eh? Viva Tenemos a este Piccolo en miniatura Dice Goku va a su bola, ¿eh? Faltan seis días para que Goku llegue al planeta Ojo, cuidado Segunda fase de la saga de Namek Que nos hemos pasado Goku sigue viajando Vamos a ver nosotros A ver qué es Lo que nos depara Ahora la serie Resumen Los esbirros de Freezer Destruyen una aldea Namekiana Son Gohan y Krillin Logran salvar a un chico Dende De las garras de los malhechores Vegetta, por su parte Empieza a buscar las bolas de dragón Para luego borrarlas Eh... Robarlas, perdón Básicamente Mira, aquí están todos Llegan cinco días Todos han entrenado, ¿no? Me parece espectacular Que hayan entrenado todos Me parece increíble Consejos para las aventuras Aquellos personajes que no estén en tu grupo También ganarán un poco de experiencia Gracias Está bien saberlo Está bastante bien saberlo Está bastante bien saberlo Quedan muchas cosas El de Dragon Ball Z Kakarot por subir Quedan muchísimas Apenas hemos empezado Tenemos la saga Saiyan Así que... Poquito a poco Batalla por las bolas de dragón Vale Es como ver la serie Es como ver la serie Nos va a llevar al anciano gurú El anciano gurú Nos desbloquea el potencial Y somos, pues bueno Pues más fuertes Por así decirlo, ¿no? Vamos a ser más fuertes Con el anciano gurú La bola de dragón Es más fuerte que la cabeza Es más grande que la cabeza de Vegetta Vale, vamos a por Zarbon Y luego de Zarbon Supongo yo que vendrán las fuerzas Ginyu Pero eso ya No sé si lo veremos aquí O más adelante Pero van a estar las fuerzas Ginyu Las fuerzas Ginyu van a estar Vamos No sé si en este episodio O en el siguiente Vamos a por Zarbon Hombre, eliminar en este vídeo Dory y Zarbon Sería realmente increíble Vamos allá Pues me lo he ventilado Con un garlicón Derrota a Zarbon Pues bueno He acabado antes de que acaben los diálogos Me parece realmente increíble La inmortalidad no te bastará para vencer a Freezer Hombre, si eres inmortal puedes vencer a quien sea Digo yo Vegetta 42 Me encanta Ha subido el solo Ahora Zarbon Digo yo Si digo yo que Zarbon ahora se transformará A ver el poder Un Tenkaichi Así lo podrían hacer Perfectamente ¿Por qué te vendrán? ¿No? ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿A ver? ¿Alguien lo es? ¿Alguien lo es? Ah No No Si No A ver que notificé. ¿Que lo ha llevado a la cámara de regeneración? Espectacular. Por una parte me sale Zarbon y por otra... Mira Nail. Tenemos al Gran Anciano. Nos hablan de Super Saiyan. Le van a dar poder a... Vale, tenemos al Kami. O al Gurú, por así decirlo. Que nos dan un poquito de historia, de experiencia. Vale. Máquinas de cocina nos ha puesto Bulma. Nos ha puesto máquinas de cocina. Vale, podemos volar. Vámonos hacia allá. Hombre, la verdad es que... Es bastante larguito Namek. Con lo cual... Lo estamos disfrutando bien. Y además, si no hubiésemos tenido... Si no hubiésemos tenido tanto nivel... Ni siquiera hubiésemos podido disfrutar de... De Namek, ¿eh? Con tanto... Con tan poco nivel. No habríamos llegado aquí. Vale, está todo derruido. La aldea en ruinas. Hay una bola de dragón. Supongo que habrá que pescarla, ¿no? Ah, pues no. No había que pescarla, loco. Vale, tengo otra. Mira la vegeta. ¿Por qué? No se puede... ¿Qué pasa con la guerra? ¿No? ¿Por qué? No hay una máquina médica. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el camino? ¡Vegeta! ¡Muy bien! 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 Las va a tirar, creo, ¿no? Las va a tirar. Se las ha llevado, compañero. Se las ha llevado. Ah... ¡Efecto negro! ¿Hudido sienta? ¡Toy a buscar Vegita! Dejauciar que he destruido hasta algunas horas y no siquiera Shoota. No sesionaré a mí, porque occupiere a ti. A... resulta... Lo ha amenazado Me parece Me parece algo Increíble Vale, la Ginyuto Sentai Y luego de ahí ya El Super Saiyan Aquí están las bolas de dragón Vegetta, no te rías de la gente Porque te puede pasar algo a ti, Vegetta Te puede pasar algo Te puede pasar Te puede pasar ¿Qué? Si vas a ir a la granja Te puede pasar algo más fuerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 Tocara pelear con Zarbon, ¿no? ¿No? Ahora digo yo que me tocará pelear contra Zarbon Digo yo Vamos a ver Vale, ahí voy Ahí voy, gente Me ha dado, eh Vale, pues lo he matado, Zarbon Zarbon se ha ido a lo que viene siendo el Carrer Cae hacia abajo Ya estaría, gente Ya estaría Nos están dando un montón de cosas, eh Tengo que subir las comunidades, pero... Vale, al anciano gurú tendría que ir por aquí, eh Tengo cerca de 10.000 puntos Vamos a ver qué pasa Vegetta está intentando buscarnos Nadie ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no Con... Oh, no Vámonos, ya basta Goku está viniendo No sé dónde va Vegeta, ¿eh? Vale, pues Resultados de la historia Ahí lo tenemos El as en la manga de Freezer, la fuerza guiño Bueno, pues esto ya lo veremos en el siguiente episodio, ¿no, gente? Espero que os haya gustado este comienzo en Namek Si os ha gustado podéis darle al botón de like, lógicamente Activar la campanita y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Yo seguiré aquí, ¿eh? Con Dragon Ball Z Kakarot No os preocupéis, todos los días Recordad también que tenemos activa la serie de Xenoverse 2, ¿vale? Que tenemos que terminarla A ver si mañana la podemos subir sin falta Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y hacer que esto sea grande Dejar un fuerte like Seguirme en las redes sociales Activar la campanita Y nosotros nos veremos con más tips Y con más cositas de Dragon Ball Z Kakarot Xenoverse Y un montón de cosas aquí en el canal Muchas gracias, chicos Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!